GLAZIJA CLASSIJA Come se vuelve con CLASSIJA Tengo la miedo a un CLASSIJA 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 Come se vuelve con CLASSIJA Este mi canal no Black Sea Clássica Come se vuelve con CLASSIJA Come se vuelve con CLASSIJA Este mi canal no Glacier Tengo la mierda muy crazy, yeah Classic, classic, yeah Classic, classic, yeah Cómo se fue a Messi, yeah Este partido no es crazy, yeah Mami ahora estoy crazy, yeah Este partido no es classic, yeah Classic, classic, classic A veces suena a Messi, yeah Mami está loco, está crazy, yeah Este es mi classic, classic, classic Ay, 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 ay Se me ha pasado el time, fuck Ay, no me suena, yeah Ellos ya quieren apelar, yeah Esta la zona me viene, ah Mira que esta es mi flex, yeah Este uno no es ok, yeah Este es fliton ok, yeah Clássica, esta es suena no es más classic Esta es suena no es más fácil, ah Classic, yeah, classic, yeah Esto es suena no es más classic, yeah Esta es suena no es más classic, yeah Classic, classic, classic Oh, oh, oh Ah, ah, ah Esto es mi crazy, yeah Classic, classic, classic Classic, aught to be crazy Classic,ateful,classic,clasic Aody compartments classick Classic,Classic,Classic Aody compartments classick CREASY, 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 ETA ES ANONYMO CREASY CREASY, CREASY, CREASY